Bueno, muy bien, en nuestro programa El Clásico, ciclo que hacemos del año 95, tenemos esta enorme posibilidad de hablar con un excelente artista, Norberto Gonzalo, completísimo realmente, y bueno, gracias a su compañera Ana, también la posibilidad de entrevistarlo, a propósito de la actualidad en el Teatro La Máscara con Estefano, bueno, vamos a hablar un ratito entonces con Norberto, te saluda Daniel Toscano, querido Norberto, gracias por este momento, ¿cómo estás? Bien, muy bien, es un gusto poder charlar con vos y con los oyentes, es un gusto, al contrario, yo soy el agradecido. Bueno Norberto, hablamos de Estefano que se está presentando ya en una temporada, en la segunda, ¿no? Con muy buenas críticas, con buen acompañamiento del público. Efectivamente, sí, estamos retomando la segunda temporada, empezamos ahora en los primeros días de abril, la segunda temporada de Estefano, la verdad que con una gran satisfacción, nos ha dado muchas alegrías, además de la gran respuesta del público y del acompañamiento del público que realmente saludamos y festejamos cada función, bueno, además también la alegría y la satisfacción de los premios que hemos recibido, las seis nominaciones a los premios ACE, que es una enormidad, la verdad que nos tomó muy de sorpresa, y bueno, con mucha alegría, y también la confirmación de tres premios ACE para Elena Petraglia, para Osmar Núñez y para Patricio Gonzalo. La verdad que nos ha colmado de alegría, además de eso, también fue reconocido el espectáculo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como declarada de interés cultural, en fin, hemos sido nominados a los premios Luis Abey, y la verdad que son todas respuestas alegres y muy satisfactorias que nos impulsan cada día a seguir profesando este laburo y con la satisfacción también de estar conviviendo con un autor de la magnitud de Armando Di Cépolo, que tanto tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra profesión, con nuestras remembranzas, con nuestros amores, nuestras falencias, con toda esa identidad que el grotesco, el creador del grotesco criollo le ha dado al Teatro Nacional y Rioplatense, así que la verdad que más no podemos pedir, estamos realmente muy contentos, además, bueno, con la dirección de un amigo entrañable, como es Osmar Núñez, que dirige desde el actor, y bueno, todos estamos guiados y consustanciados con esa propuesta artística y teatral que la verdad nos llena de alegría. Y a propósito de Estefano, ¿hay algo que te haya atrapado puntualmente del guión y del autor en general? Sí, por supuesto. Bueno, en general, digamos que yo particularmente, personalmente, soy un hincha de Estefano y de Di Cépolo en general, ¿no? Claro. Así como en lo del Teatro Universal, soy hincha de Shakespeare y de tantos otros, digamos, en el teatro, en lo que es nacional y rioplatense, tengo mis referencias, mis preferidos, y Armando Di Cépolo está entre ellos, junto con Roberto Al, con Florencio Sánchez, con los grandes de la literatura del Río de la Plata, que, bueno, como hoy ya son clásicos, Tito Cosa, Carlos Borostiza, Mauricio Cartumi, todos esos grandes autores que han recibido, han heredado, digamos, toda la sabiduría de los Di Cépolo, bueno, sí, sí, particularmente Estefano y Di Cépolo tienen que ver, repito, con nuestra identidad. Eso fue lo que más me atrapó y me impulsó a generar este proyecto, que era una obra y un personaje soñado desde hace mucho tiempo y afortunadamente después de muchas prórrogas y después de muchas interrupciones, pandemia incluida, bueno, pudo concretarse, así que sí, realmente estoy... Cada función de Estefano es un nuevo descubrimiento, es una nueva adhesión a este autor maravilloso que es Armando Di Cépolo, así que... Y además ahí estoy muy, muy, muy feliz de protagonizar esta obra y estar acompañado por un elenco de actores y actrices inigualables que ponen cada vez más en cada uno de sus personajes, en cada función, y eso lo hace descubrir nuevos mundos a uno, todas las funciones, como te digo, porque siempre hay un matiz diferente, siempre hay una mirada diferente, un crecimiento diferente, así que realmente estoy muy, muy entusiasmado, muy contento de estar trabajando en esta obra. Bueno, estamos hablando con Norberto Gonzalo, actor, director, docente, realmente un capo, ¿no, Norberto? Pensaba, estas nominaciones, estos premios obtenidos, los reconocimientos, qué espaldarazo fundamental, ¿no? Sobre todo con lo que es el teatro independiente, con lo que cuesta llevar adelante un proyecto, estas características, todo eso hace mucho bien. Sí, sin duda, sin duda. Yo soy bastante prudente con el tema de los premios en lo personal, pero reconozco que, por supuesto, son un estímulo y son un empujón y una ayuda a la difusión, al público, a la recuperación del público para el teatro, fundamentalmente para el teatro nacional, el teatro independiente, que, bueno, obviamente sufrió los embates de la pandemia como todo el mundo, como cada persona, pero en particular el teatro independiente debió sortear muchísimas dificultades antes y después de la pandemia y durante la pandemia y afortunadamente pudo salir indemne. Sabemos que hay algunas salas, varias salas, que no han podido continuar, no han podido soportar la presión económica y social que la pandemia produjo, por lo tanto se perdieron algunos espacios de teatro independiente, que son muchos afortunadamente, siempre se dice que la Ciudad de Buenos Aires es la capital del teatro del mundo, ¿no? Sí, sí. Pero también hay que reconocer que muchas veces se dice eso y como contradictoriamente también se le niega a veces el apoyo necesario para poder sobrevivir, aunque tenemos que reconocer también, por otro lado, que las herramientas que los mismos teatristas hemos creado, como son el Instituto Nacional de Teatro a nivel nacional, por supuesto, y el Pro Teatro en la ciudad, así como el Instituto Provincial de Cultura y las leyes provinciales de teatro, bueno, son herramientas creadas por los mismos teatristas que nos han ayudado y nos ayudan, por supuesto, a seguir fomentando y a seguir sosteniendo esta maravilla que es el teatro independiente, donde es el teatro que se hace a pulmón, pero bueno, cuenta con un apoyo, con un reconocimiento que a veces sería imposible sortear. De modo que, bueno, dentro de las dificultades podemos decir que estamos recuperando una corriente teatral, un público teatral fiel, seguidor, que también tiene sus dificultades. Sabemos que, por supuesto, la situación económica y social no es la mejor en nuestro país y entonces, bueno, el hecho de tener que implicar una salida, de pensar en una salida al teatro y ni hablar si querés ir a comer una porción de pizza después, bueno, significa un esfuerzo para todo el mundo. Entonces, cada vez se reconoce más el hecho de que el público siga sosteniendo esta buena costumbre que es disfrutar de su propio teatro. Cuando digo su propio teatro me refiero al teatro nuestro, al teatro que nos expresa, al que habla de nosotros, como Dicépolo, por ejemplo. Y vos sabés que tenemos una relación muy entrañable, evidentemente, con otro luchador como es Héctor Vidón, con su paternal teatro y junto a su señora, el esfuerzo extraordinario que vemos permanentemente que hacen, el apoyo de los alumnos mismos comprometidos con la causa del teatro independiente, que es emocionante, ¿no? Y de alguna manera uno traza un paralelo con el teatro de ustedes, ¿no? Con tu esposa, con las clases y con un espacio de lucha que resiste, gracias a Dios. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros vamos a cumplir 23 años en el mes de agosto de apertura de la máscara. Así que, bueno, compartimos con muchos compañeros cómo es el Cacho de Cacho Vidón, de por supuesto, y tantos otros que han marcado un camino y que no aflojan en esto de la pelea cotidiana y permanente de defender el espacio, de defender lo que es nuestro, que es nuestra cultura, nuestra identidad, a través del teatro. Así que, sí, por supuesto, nos sentimos muy sustanciados con todos los compañeros que defienden a capa y espada su espacio y su profesión teatral. Y, bueno, ¿cómo ideaste el teatro La Máscara? Un desafío que lleva un gran sacrificio junto a tu señora, ¿no? Ana Vinuesa, que es actriz, son enormes luchadores y el espacio se sostiene ya hace más de 20 años. Digo, uno lo dice brevemente en estas palabras, pero hay todo un sacrificio impresionante, ¿no? Sí, es una dura tarea, pero satisfactoria, alegre, aún dentro de las dificultades. Nosotros podemos recordarlo como algo saludable, como algo alegre. Sí, bueno, La Máscara debe, por supuesto, su nombre al homenaje que quisimos hacerle a aquella Máscara de los años 50 y 60, de donde salieron los más grandes teatristas que el Teatro Independiente pudo dar. Podríamos nombrar a miles, pero seguramente si decimos Alejandra Boero, Pedro Asquini, o Nostro Lovero, Oscar Ferriño y todos ellos del Grupo de La Máscara, y después de Nuevo Teatro, y después de Fray Mocho, y de todos esos grupos hacedores del teatro, bueno, quisimos humildemente seguir ese camino y ese ejemplo, y por eso La Máscara lleva su nombre en homenaje a aquella Máscara, insisto, de los años 50 y 60, que tuvo varias sedes y que arrojó los resultados más impresionantes, más revolucionarios del teatro, donde en los años 50 siempre recordábamos a Onofre Rovero limpiando los pisos y clavando clavos y creando escenografías, y Alejandra Boero interpretando personajes de todo tipo y color, y bueno, a Pedrito Asquini, a Ferriño, a todos esos grandes, y después, bueno, sobrevino Carlos Borostiza y Roberto Cosa y todos esos grandes que se unieron a esta movida, y yo siempre digo que son los que abrieron el camino y que hoy podemos transitar gracias a que ellos pusieron el cuerpo mucho antes que nosotros. Bueno, entonces no había otra opción que homenajearlos, y me parece que La Máscara, como nombre, sintetiza ese homenaje y ese reconocimiento a estos gigantes del teatro que no han pensado jamás en especular en nada, sino en poner el cuerpo cada vez que quisieron hacer un título, una obra, o dirigirla, o actuarla, lo único que les importó era esa comunicación con el público, que solamente un fenómeno que solamente el teatro puede producir. Bueno, ese es el homenaje, La Máscara hoy va a cumplir 23 años pronto, y sigue siendo el homenaje a todos esos grandes. Y Norberto, me fijaba ahí las fotos, qué hermosa sala, ¿no? Creo que tiene casi 170 localidades, es preciosa realmente. Exactamente. Sí, es linda, muy linda, estamos muy contentos. Bueno, contamos con un equipamiento importante y con todas las posibilidades a las que podemos acceder, tanto técnicas como artísticas, como espaciales, así que sí, realmente estamos muy contentos con el espacio, con el teatro, y todos los elencos que desembarcan en La Máscara realmente nos devuelven esa alegría, esa satisfacción de poder recibirlos y de poder compartir este misterio hermoso que es el teatro. Eso siempre es lo que el público devuelve, eso es lo más importante. Si bien los reconocimientos públicos, los premios, las críticas, que son muy buenas, es muy importante, siempre decimos que lo más importante es lo que se produce al final de cada función. Al final de cada función de Estefano, por ejemplo, hay alegría, hay lágrimas, hay emoción, hay unas devoluciones del público que no se va del espacio del teatro sin esperar, sin saludarte, ahí se produce una conmoción realmente, y eso tiene que ver con esa conjunción de la que hacemos detalle, que empieza por Disépolo y termina por nosotros y nuestro espacio y toda esa comunión que se logra con el público. Eso es el teatro, es una maravilla el teatro. Es que realmente es extraordinario, ¿no? La gente que va a escuchar y a disfrutar de una historia, un texto, los actores transmitiendo una idea, esa magia que se produce, ese momento irrepetible, es algo que siempre está vigente, ¿no? Y encima, cuando hay gente tan talentosa, con capacidad de luchar, la verdad es que es muy emotivo visitar este tipo de lugares. Sí, 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 realmente, bueno, eso es lo que recibimos, ¿no? La recibimos muy satisfactoriamente de parte del público, de parte de la gente, cada vez se suma gente a los amigos, a los habitués, al teatro La Máscara, y eso lo agradecemos y lo reconocemos todos los días porque es parte de una siembra, y bueno, eso es la cosecha o parte de ella, así que realmente lo reconocemos con mucha calidez, con mucha satisfacción. Y Norberto, das clases y a su vez también vos seguís estudiando, ¿no? Te seguís perfeccionando. Y siempre hay que tratar de permitirse crecer un poquito, aún dentro de las dificultades, porque a veces el tiempo no alcanza y porque, bueno, uno trata de compartir permanentemente esta profesión y como parte de ella está también la enseñanza, la docencia, la formación que se comparte con los nuevos teatristas, con los que quieren empezar o desembarcar en este laburo, en este juego que implica hacer teatro. Entonces, bueno, a veces el tiempo, como te digo, es medio tirano en el sentido de que es poco, pero tratamos de cumplir con ese rito y darnos y hacernos el tiempo necesario para esa formación, para esa tarea, porque además, en mi caso, ya estoy trabajando como director en el nuevo proyecto que va a producir el Teatro La Máscara, que te voy a dar ahora una primicia. ¡Qué bueno! Que vamos a estrenar en el mes de junio, la obra emblemática de Roberto Tito Cosa, que es, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, una joya del teatro, una joya. Bueno, estamos ya ensayando, estoy a cargo de la dirección de esa pieza también, un proyecto muy esperado, muy soñado, muy ansiado, que finalmente puede concretarse y que va a convivir con Estefano los días viernes, va a ir a partir de junio, así que estamos trabajando ya muy fuerte sobre eso, tanto en los ensayos como en la producción. Implica una producción importante y con una puesta en escena muy ambiciosa. Bueno, así que estamos muy contentos, yo estoy muy contento de estar al frente de ese proyecto que protagoniza Estela Matute como actriz, así que bueno, estamos ahí con un elenco realmente importante y con muchas ganas de salir al ruedo pronto, así que esto es lo próximo de La Máscara. Estamos hablando con Norberto Gonzalo en el clásico, un tema importantísimo, trabajás con tu hijo, ¿no? Algo extraordinario. Sí, es un, como se dice ahora, es un valor agregado, un track, ¿no? Es la primera vez que hacemos de hijo y de padre en la ficción, podemos decirlo en la vida real. Claro, realmente es una posibilidad diferente. Patricio Gonzalo, que fue distinguido como revelación en los premios ASE, bueno, el hijo menor de Estefano, Radamés se llama, y es el hijo menor de Estefano, y bueno, tenemos una relación bárbara arriba y abajo del escenario, pero fundamentalmente en lo que hace a la creación de Armando Dicepoló, es un hijo diferente, es un hijo muy, muy diferente, y ha logrado, Patricio, un trabajo muy interesante, muy importante, y bueno, eso le valió el premio Revelación, y realmente lo disfrutamos muchísimo arriba del escenario, formando parte de nuestro lento. Así que estamos, sí, sí, es un valor agregado eso. ¿Y tenés alguna sugerencia para los jóvenes que quieren vivir de la profesión, del teatro, tal vez en forma independiente, que luchan, que estudian, que se capacitan, ¿no? Que a veces buscan alguna oportunidad en televisión, pero es muy difícil. ¿Cuál es tu mirada para aquellos que por ahí quieren vincularse profesionalmente a esta tarea que es tan noble y tan hermosa? Bueno, el teatro es una de las profesiones más puras y más sublimes que se han creado, como lo es, digamos, toda la inclinación por lo que son las actividades de la cultura en general, el tipo que necesita expresarse utiliza la vía del teatro, otros se inclinan por la escultura, por la pintura, por la plástica, otros por la creación escenográfica, otros por la danza, por supuesto. Bueno, todas esas manifestaciones conllevan una intención de ser lo mejor, de ser mejores. El teatro implica, para los que a lo mejor no lo pensaron alguna vez, es el juego de ser otro, es jugar a ser otro. Y dentro de ese jugar a ser otro hay un montón de caminos para crear, para recrear y para soñar. El teatro es un juego de sueños. Yo lo único que me atrevo a sugerirle a los nuevos actores, a los nuevos teatristas, a los aficionados al teatro, es que se permitan el sueño, que se permitan soñar. La profesión de actor es una profesión, como siempre se sabe, muy inestable. Hoy trabajas mucho, mañana nada. Esto tiene que ver con la sociedad de consumo, por supuesto, no con nosotros en particular. Pero es una realidad que debemos enfrentar. Y hoy, más que nunca, vos hablabas de la televisión. Por ejemplo, tenemos que lamentar que la ficción en televisión es casi nula, la producción de ficción. Qué pena. Bueno, a mí me tocó vivir en una época que afortunadamente fue una fábrica de ficción, la televisión. En todos los canales estaban atestados de trabajo para los actores y las actrices, los directores, los técnicos, los autores, por supuesto, los músicos. Toda la programación en vivo era una clave en la televisión argentina. Bueno, eso lamentablemente ya no es más. Entonces tenemos que lamentarlo y tenemos que seguir luchando para recuperar ese camino porque la gente en la calle te pregunta por qué no está en la televisión, por qué no estás en la televisión. Y la triste respuesta es porque casi no hay ficción. Por eso es que no está hoy. Bueno, esto afortunadamente el cine pudo recuperar en parte un caudal de trabajo para los actores, para la ficción nacional, pero no así la televisión. Si hablamos de Canal 9, a mí me tocó formar parte de una generación que Canal 9 tenía novelas desde la cuna del mediodía hasta las 18, hasta las 6 de la tarde, y a la noche estaban todos los días los unitarios de televisión. En la época de Romain. Claro, por supuesto. Imagínate la cantidad de actores y actrices que trabajábamos en Canal 9. A eso sumarle Canal 13, Canal 11, Canal 7. Toda la televisión trabajaba en vivo. Bueno, eso no existe más, lamentablemente. Y lo que existe es apenas un residual. Bueno, entonces se entiende que los jóvenes, que como vos preguntabas, como vos decías, sueñan con profesionalizarse en esto de la actuación, no tienen el incentivo que teníamos antes. Por lo menos en el espacio audiovisual. En cambio, en el teatro, y sobre todo en el teatro independiente, tienen la puerta abierta siempre para formarse, para soñar, para jugar a ese mundo del teatro que es el centro de la ficción. Todas las actividades nacen en el teatro. Y después se pueden ramificar a las diferentes disciplinas de la actuación. Pero el teatro sigue siendo la madre de todas ellas. De modo que lo que se sugiere es que insistan en investigar y formarse dentro del teatro. A partir de ahí, lucharemos, seguiremos luchando para recuperar el espacio audiovisual que nos pertenece. Claro, claro. Y venís de familias de artistas, ¿no? Ahí leía que estabas vinculado al rodeo en la zona de Bernal. Vos sabés que es una peña que habíamos ido nosotros a ver hace algún tiempo un espectáculo de folclore muy, muy lindo. Y bueno, justo mirábamos tus datos para saber, ¿no? De tu vida también. Y estabas vinculado al rodeo, no sé si como bailarín, metido en el folclore. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. De niño, con una infancia muy feliz, formando parte. Mi madre me enseñó a bailar folclore ahí en el rodeo, que es un círculo tradicionalista argentino, que todavía existe, todavía está ahí en Bernal. Y sí, sí, sí. Y de ahí, bueno, de ahí seguramente nació mi pasión después por el teatro y por la ficción y por los medios, el trabajo artístico. Porque ahí me empecé a formar desde los cuatro o cinco años, empezando a bailar folclore. Y después vino la declamación y el recitado y el poema y la literatura gauchesca. Y a partir de ahí empezó la danza, el baile. Me tocó después, ya más de grande, por supuesto, formar parte de... Fui fundador de uno de los grupos de malambo y boleadoras más renomprados, que fue Los Duendes del Bombo. Y ahí hacíamos las coreografías. Bueno, con eso tuve la posibilidad de viajar varias veces a Europa, al exterior muchas veces. Y al volver de ahí, bueno, después las boleadoras se transformaron en los libretos de teatro y en la formación teatral. Así que ahí empecé a estudiar teatro y ya me dediqué directamente a la actuación. ¿Y como director debutaste en el Cervantes con el médico Apalos? Exactamente. Sí, en realidad fue mi primera dirección. Yo estudié dirección, sobre todo, con varios seminarios. Yo con Agustín Aleso, el más grande de todos los tiempos, por supuesto. Y con Flora Steinberg y con Mario Luciani y con muchos formadores de actores y directores. Y bueno, llegó el momento, llegó la posibilidad y entonces me tocó adaptar al teatro una obra de Moliere muy conocida en ese momento, que era el médico Apalos de Moliere. Y adaptarla, hacer una adaptación infantil de ese texto. Y ahí estrenamos en el Cervantes en el año 93. Me acuerdo porque coincidió el protagonista que yo dirigía de esa obra del médico Apalos era Jorge Pacini, que hoy es mi padre en Estefano. Mirá vos, qué bueno. Las vueltas hermosas que el teatro tiene. Y bueno, me acuerdo también porque en ese año 93 estaba siendo como actor al mismo tiempo de dirigir el médico Apalos en el Cervantes. Estaba siendo como actor en el teatro IF, La muerte de un viajante. Y yo era uno de los chicos de la historia de La muerte de un viajante que protagonizaba a Alfonso de Gracia, un monstruo de la actuación. Y bueno, nos tocó además tener la feliz visita del autor de La muerte de un viajante, Arthur Miller, estuvo en nuestro ensayo general el día del estreno. Así que bueno, fue una experiencia inolvidable. Haber podido saludar a Arthur Miller para un actor, te imaginas que es algo inigualable. Así que bueno, ese año para mí fue inolvidable. Y Norberto, ¿hay alguna temática que te guste abordar a lo largo de estos años? Porque bueno, siempre es interesante tocar distintos temas, ¿hay algo que te atrape más? Sí, como digo, me llaman muchísimo la atención, me expresan muchísimo los clásicos argentinos, nacionales, río platenses. Por eso insisto tanto con Dicépolo, con Roberto Al, con Florencio Sánchez, con esos grandes, con Armando Dicépolo y Enrique Santos Dicépolo, por supuesto, fundamentalmente Roberto Al y todos esos grandes, son autores que te provocan a pensar, que te provocan... A mí me encantan leer y releer esos autores y después volcarme a Gorostiz, a Tito Cosa, a Cartum, a los grandes autores contemporáneos que por suerte todavía los tenemos entre nosotros. Bueno, todos esos, sí, no me alcanza muchas veces el tiempo para releerlos y para volver a elegirlos. Así como, insisto, en el teatro universal, soy un hincha fanático de Shakespeare, por ejemplo, o de Goldoni o de todo ese teatro, de la comedia del arte, todo ese teatro me parece un compromiso hermoso, no solamente en lo sociopolítico, sino además en cuanto a la composición, al desafío que implican para el actor la recreación de ese teatro. Me encantan esos tipos que expresan permanentemente al que escucha, al espectador, que se siente expresado y se siente devolviendo esa ilusión, ese sueño de jugar a ser otro. Son autores absolutamente irreemplazables, por eso son clásicos. Yo siempre digo, me gusta decir y me gusta pensar que los clásicos son clásicos porque han sido populares. Es muy lejos de aquel malentendido que ubica a la música clásica como aburrida o al teatro clásico como algo viejo, aburrido y acartonado. Todo lo contrario, el clásico es clásico porque ha sido popular, por eso se transforma en clásico. Y Norberto, también, no sé si actualmente, pero has tenido participaciones en lo que es actores, agay, la lucha por los derechos de los compañeros, siempre hay firme. Sí, sí, me tocó también. Bueno, todo tiene un correlato de lo mismo. Con formar agrupaciones de militancia, a mí me tocó militar políticamente desde muy joven y lo hice con muchísimo gusto y lo sigo haciendo, por supuesto. Bueno, pero hubo una etapa en donde la militancia era necesaria en mi propia fuente, en mi propio ámbito, que era el teatro, que era la cultura, que eran los actores, las actrices. Bueno, sí, me tocó conformar agrupaciones en la Selección Argentina de Actores, que es nuestro sindicato. Y bueno, sí, fueron varios años, ocupé varios cargos ahí, hasta incluso la Secretaría General durante dos periodos o tres periodos. Bueno, y hemos creado ahí muchas opciones y muchas posibilidades de trabajo. Entre ellas, como te decía, las leyes que dieron lugar a las herramientas que hoy tenemos para defender el teatro independiente, sobre todo. Muy bien. Bueno, sí, y después fue la oportunidad de crear la SAGAY, que es nuestra sociedad de gestión. Siempre digo que si no hubiéramos creado la SAGAY, había que volver a crearla, porque ha sido un paso importantísimo. Y tenemos que reconocer que nada fue regalado ni gratuito, fue, como vos decís, un producto de la lucha y de la militancia y de no cejar en el compromiso. Pero debemos reconocer que hubo funcionarios y presidentes como Néstor Kirchner, que nos recibió tantas veces en su despacho para crear la SAGAY y para crear la ley del actor, que hoy está también vigente. Bueno, todo eso fue producto de nuestra creatividad y nuestra lucha, pero también hubo una respuesta y una oreja que escuchó. Y afortunadamente hoy son realidades esas leyes y esas herramientas. Así que quiero decir, la lucha no fue en vano, fue en producto. Y lo importante es que te escucharon, que los escucharon y que pudieron tener unas mejoras de alguna manera, que es fundamental, una empatía. Exactamente, exactamente, así fue. Y Norberto, para terminar, querés recordar horarios, sabemos que el teatro está en la calle Piedras 736, que hay descuentos para esta segunda temporada, también para jubilados, estudiantes, con Estefano, que es una obra interesantísima. Por supuesto que sí, estamos los sábados a las 21, la máscara está en Piedras 736, pleno corazón de Santelmo, un lugar agradable, afable y cómodo, y que recibimos con gran alegría a todos los que se acercan, a todos los que se agregan y se suman, a la gran cantidad de público y de espectadores que nos acompaña. Sí, por supuesto, por esa razón, también hay precios especiales para estudiantes, jubilados, sindicatos, gremios, bueno, todas esas posibilidades son las más que podemos dar para que todos seamos una sola cosa, espectador y artista. El teatro es una ceremonia que de lo único que no puede prescindir es del público, de todo lo demás se puede llegar a prescindir, como Stanislavski decía, pero de lo único que no se puede prescindir es del público. De modo que para eso hacemos teatro, para devolverle al público el esfuerzo que hace para poder llegar a acompañarnos y llevarse un poquito, un poquito del arte que nuestros autores nos permiten dar. Y aparte la gente puede ingresar a la página de Estefano en Facebook, ¿no? Y ahí se contactan para adquirir, creo, localidades, o a través de la alternativa teatral. Todo eso suma hoy con el tema de las redes, es importante comunicarlo. Exactamente, hay una página de Estefano, por supuesto, y hay la página de alternativa teatral donde pueden adquirir localidades, información y demás. Así que, bueno, sí, afortunadamente las redes sociales tienen una gran connivencia con el teatro, afortunadamente a favor. Así que, bueno, démosle el uso que podemos, que podamos. Querido Norberto Gonzalo, te quiero agradecer profundamente todos estos minutos que nos dispensaste con tanto cariño. También a tu esposa Ana Vinuesa, que nos dio una mano para acceder a vos. Y, bueno, cuente con nosotros para comunicar todo lo que sea necesario, por lo menos en nuestro programa. Siempre un humilde lugar van a tener. Así que, muy agradecidos por esta charla. Y, bueno, todo lo mejor, ¿eh? Y gracias. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia, que sabemos que es mucha. Y, bueno, los esperamos a todos y a ustedes también. Gracias otra vez, porque yo soy el agradecido siempre de poder difundir el camino que elegimos a R. Así que, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!